Además los pasajeros muy culeros quejándose que querían que les encendiera el aire acondicionado por el cual pagaron. Pero cuando se los encendía se quejaban que muy helado o muy fuerte estaba. Cerotes pelotudos ya hasta mucho hacía contenerles el wifi encendido. Les voy a contar una historia que me sucedió cuando iba manejando. Más específicamente un lunes por la noche, en la famosa carretera maldita, que dicen todos los lunes hay un accidente ahí. Bueno todo inicia un lunes por la mañana. Ese era yo manejando cuidadosamente y respetando el espacio de los demás conductores. Un día muy bonito y soleado. ¿Qué más podía pedir de un día tan hermoso? Suspiro carita de felicidad. Bueno. El día todo muy normal, nada raro en lo particular. Al caer la noche, fui llegando a esa carretera supuestamente maldita. La carretera está entre la ciudad de Pelotas y la ciudad de Guiana. Sinceramente empezaba a sentir una sensación extraña y fuera de lo común. Pero pensé que era mi mente asustándome por las noticias que había escuchado de esta carretera. Además los pasajeros muy culeros quejándose que querían que les encendiera el aire acondicionado por el cual pagaron. Pero cuando se los encendía se quejaban que muy helado o muy fuerte estaba. Cerotes pelotudos ya hasta mucho hacía contenerles el wifi encendido. Seguía manejando y nada raro sucedía. Empezaba a creer que solamente el mismo miedo de la gente los hacía accidentarse, y no algo maldito. Lo que sí notaba que cada vez le costaba subir la cuesta a mi bus. Lo sé es normal eso, pero eso mismo me hacía volver a pensar o a tener esa angustia en mi estómago. En fin cosas de mortales. Vaya el bus de enfrente si tiene una buena tracción. Bueno les adelanto esta parte, porque no pasaba nada. A revisar unas cosas hasta que llegue a esa curva. El relato parecía cierto. Así es. Lo vi. El mismo bus que habíamos visto hace unos segundos. Accidentado. En ese momento, empecé a sentir un escalofrío enorme en todo mi rodondo cuerpecito. No me podía creer que en realidad había sucedido un accidente otro lunes consecutivo. Guau. Estaba en shock. No sabía qué hacer. Solamente me paré para poder procesar lo que mis ojitos caninos estaban observando. Unos de los pasajeros llamó a la policía y otro a una ambulancia. Yo quería ayudar así que me quise orillar del otro lado de la calle. Pero... No.